Música Pues bueno vamos aquí Porque pues ya empezó y pues ni modo Que nos quedemos en el pinche spawn Ahora medio lento Vamos a ver si podemos matar así Están jugando contra bots ¿Por qué? Pues porque ya saben que yo tengo mucho lag De hecho miren estoy jugando Con 6 de ping Con bots Pero bueno Estamos en Doomsbow Nunca me supe el pinche nombre de este mapa Bueno nunca supe pronunciarlo Y creo que nunca lo sabré Así le di Ahora Nunca hay que confiarse de los bots Ya que no sabes Lo bueno que pueden llegar a ser Espera 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 Hay un pinche heavy Y además yo soy bien pinche noob La verdad Después de un año Todavía no Mejoro Le di Ah si el payday Estuvo gratis ¿Quién lo descargó? Que no haya descargado Que afortunado Ahí está ya tenemos Dos teleportadores Vamos a hacer una sentinela Por aquí ¿Por qué? Pues nada más aquí para perder el tiempo mientras Y pues vamos a ponerla más adelantita ahorita Cuando empecemos para que nos haga el paro Y pues no nos estén matando a cada rato Vamos 3 2 1 Vamos a sacarla Sácalla rápido 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 Vamos a ponerla por aquí No 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 Coño 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 Quítala 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 ¿Cómo no jugar de Engie? Así no se juega ¿Eh? ¿Tú bien cagado? Pero bueno ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué carajo? Ese momento en el que sabes que hagas lo que hagas Estás jodido ¡Oh! ¡Ese! Está diluviendo Está diluviendo No sé si vaya a ir el pinche internet El internet ¿Eh? Fue la pinche luz Y pues si se va Pues ya valió Porque El carajo De la grabación Ahí ya les ha dado la La sentry Mmm Bueno Todo esto Vamos a moverla de lugar ¿Dónde la movemos? Tengo un look Creo que puedo moverla Mmm ¿Por dónde puedo moverla? No, 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 no Carajo Necesitamos un dispenser No pinches jodas Ah, voy a meter También el teleportador Vale Genera Aquí ¡Vicos! Me vengan a ayudar Si es que agarran mi teleport ¡Ahhh! 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 ¡Chale! Vamos a ver mi linda arma Quise conseguir esta arma En Strange Pero Cuesta Mucho Y Pues tendría que ver No, 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 no ¿Cómo es posible? Hola Veo que tratas de huir Sería una pena Si alguien Decidiera explotar Caut ¿Dónde está la sentry? Ahí está la sentry Ya la, ya la pista Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Es a Uber de los bots Bueno, los bots no son tan retrasados Después de todo Supongo Nada más que ese pinche Pyro Sí se Ok, vamos acá Está garchando a todos Y pues bueno A ver, vamos a ver al pinche Pyro Ya lo mataron ¡Hola, cariño! Ven, ven No A ver, ven Ven ¿Dónde, dónde carajo está? Lo van a matar Podría comerme el sandwich Pero Quiero ver si puedo matar a este men O este de acá Este de acá Si pude Y Ah, no, no, no Mejor vamos a tragar A ese sandwich Ahí está Ahora sí vamos Ah, no me jodas Aléjate, aléjate, aléjate Sí Sí, me va a matar No, no Este men Hay una hormiga ahí Oh, ya aparecieron Muere, desgraciado Tú también Tú también Aléjate, aléjate Aléjate Uhhh Una vez que le dé a defender Creo Y ganamos Al primer dispenser Que veas Con caja de munición Lo que encuentro Primero Uhhh Sí, ya sentía que se me daba No manches Un montón de Soldiers Oh, esto es genial Oh, se le alcanzó a dar ese Ese men Oh, medic 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 ¿De dónde salió ese pinche Heavy Ahí le hubiera sacado El rascaespaldas Pero como no lo traigo Ahora va a ser así Ah, demonios Ahí viene, ahí viene Ahí viene Yo, yo Este medic es mío Los medics Con las Jeringas Y son bien Se le llegó por la espalda Son peligrosos Oh, no, no, no Me atacan Me atacan Por Detroit No, eso no se vale Ok, la mató La sentry Si Se reaparecen Rápido Oh, como carajo Lo hizo Estuvo chido Estuvo chido Vamos Oh, ven Ven Dejan Todos ustedes Bueno, chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compartan Si les gustó Posiblemente Estaré subiendo Ya de Trigger 2 La siguiente semana Digo, sí El martes No sé Todo depende Cómo pinte El fin de semana Cuando me traten A editar esto Es más Ahorita mismo Voy a empezar A editarlo Pues bueno Yo soy Montic Nos vemos en el siguiente video Adiós